Yo soy cristiano, soy mexicano, yo soy católico, apostólico, romano y le sirvo a mi señor No me avergüenzo de un Cristo vivo, pues yo lo alabo, yo lo vivo y lo recibo en la santa comunión Yo soy cristiano, muy bien armado, creo en la Biblia, el magisterio de la iglesia y en la santa tradición Además de que intercesiones de los santos y a mi madre, que le canto y que venero con amor Gracias al rosario para no estar ahí dentro de la iglesia, se casan de un pecado muy directo a confesión Yo le alabo a mi señor, yo le alabo a mi señor, yo le alabo a mi señor y a mi nadie me lo quita mientras que me encabezcó Yo le alabo a mi señor, yo le alabo a mi señor, yo le entrego toda mi vida y me lanzó Yo soy cristiano, bien preparado, me siento firme y que la iglesia que yo sirvo es la iglesia del señor Por dos mil años se han comprobado, sé que mucha gente ya ha intentado destruirla Que con lujos y mentiras, con achaques, tonterías, también habladorías, pero siempre cantado De Jesús sacramentado y este diablo la ha atacado porque sabe que ella misma es la que Cristo fundó Yo soy cristiano, desconcertado, con mucha gente que bautiza o que bautiza por la pura tradición Por eso digo que un católico ignorante es un futuro protestante en la fe y la religión Pero aún así mi Santa Teresa me enseñaba a aceptarlos como hermanos y a querernos con amor Yo le alabo a mi señor, yo le alabo a mi señor, yo le alabo a mi señor, yo le entrego toda mi vida y me dará todo su amor Yo le alabo a mi señor, yo le alabo a mi señor, yo le entrego toda mi vida y me dará todo su amor A ver el charquito A ver una vueltita Última vez, veamos con el truescalón Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Recibo el plazo interior de Jesús Un aplauso fuerte